A Rapanui no he ido. No, no he ido. Es que Rapanui igual es un destino más turístico. O sea, a mí no me gusta esa hueá. No me gusta salir a pasear, a conocer, a sacarme fotos con la hueá. Es más, si ves mi Instagram, hueá, no tengo fotos de nadie en la corneta, hueá. Nunca actualizo nada. No soy muy bueno para sacarme fotos, ni mucho menos para sacarme fotos con monumentos, ni mucho menos para salir de mi casa para sacarme fotos con monumentos culiados. En la mayoría de los viajes, por ejemplo, cuando salíamos a hartos países con el Club MediaFest, Juan, yo me iba de carrete toda la noche y al otro día organizaban, claro, un viaje al museo para que los youtubers conozcan al fundador de la... Bueno, hay que mimir, no vas a algo ni a un lado. O sea, hueá, a dormir, se estaba todo cosido. ¿Qué voy a salir a hueillar a sacarme fotos con el monumento del chuche a su madre que fundó la ciudad hace 200 años? No me interesa, Juan. ¿Bailó pascuense en el colegio? No, no bailó pascuense. Yo a duras penas me acuerdo que bailaba cueca y no me gustaba. La onda folclórica tampoco me gusta mucho. Yo me gusta, mira, ninguna hueá que tenga que ver así como con ramas, con plumas y con hueás mea esotéricas. Nada por ese lado. Nada que incluya eso. Nada que incluya todo eso. Por lo tanto, los bailes culiados incluyen plumas, máscaras y hueás raras. Nada con eso. Nada folclórico. Nada que tenga zampoña, por ejemplo. Si veo un buen tocando una zampoña, no, mala la hueá, mal panorama la hueá. Si me decís, oye hermano, tengo dos entradas para ir a ver a los jaibas, anda solo, te agradezco la invitación. No me dan mucha cana ir a ver a los jaibas, ¿cierto, hueá? ¿Música altiplánica? No, tampoco, hermano, puta, te lo agradezco, hueá. ¿Vamos a la fiesta de la... Esta fiesta, de la fiesta de la tirana, no, hueón, lo lamento. Ya es una fiesta normal. Una fiesta normal puedo ir. A la pampa me han dicho que es bueno, pero ¿por qué es carrete nomás? Porque hay como grupos y toda la cuestión, pero es carrete nomás, pues normal. Fiesta de gente normal, nos andan metidos con trajes haciendo bucachacas, hueón. Y la fiesta del choclo, de la sandía, de la vendimia, hueón, celebran por todo aquí. Celebran por todo. 720 likes, muchachos. Denle likecito para que nos vayamos a comenzar ya. Se ofrece licorcio y aceite, exactamente. Es parte fundamental. La fiesta debe ir con alcohol. Fiesta folclórica igual fiestas comunachas. Dice uno. Dice uno y no sé si concuerdan o desmienten. October Fest no me gusta porque toman cerveza. A mí no me gusta la cerveza. No, si yo soy hueviado, gente. Yo soy mañoso para la hueá. O sea, no mañoso para esas cosas, pero bueno, tengo mis cosas claras. Así como salir a pasear para cualquier lado no me gusta. Por ejemplo, ya, si vamos de paseo a la montaña me gusta. Si vamos de paseo, puedo ir a la playa, pero hacer un carrete. No a la playa así como que un día vaya yo a la playa, así nos levantemos a las 12 el día para ir a la playa y tirarnos en la arena un rato y después almorzar unos mariscos que tampoco me gustan. No, cachai. No soy de esa clase de personas. Noctis, muchas gracias por el regalito de membresía para los niños. Le gustan los secretos en la montaña. Tipo playa, sunset. Ya aclaró algo así, pero tiene claro una fiesta electrónica. Que tampoco soy muy fan de la electrónica, pero en un ambiente de playa, de fiesta, sí está bien. Pero vos no te gusta ni una hueá. No, pues, hueá. Soy complicado con la vida.